A orillas del maya lejos se anda asomando un caimán Se resbala por la orilla la sombra del matonal Tenga mucho cuidadito no la vayas a sorprender Cuando más arisco sea es cuando mira una mujer Por ahí no más, por ahí no más, por ahí no más Cuidado que iba el caimán, mucho cuidado mi vida Cuando se vaya a bañar, permítame su manita No se vaya a resbalar Por ahí no más, por ahí no más, por ahí no más Cuidado que iba el caimán En Tulaces en las fueras de San Carlos del Mezcal Las aguas del maya lejos riegan el cañameral Dios formó esa tierra hermosa adornada en su arenal Acariciando las cumbres del gran cerdo del Bernal Por ahí no más, por ahí no más, por ahí no más Cuidado que iba el caimán, mucho cuidado mi vida Cuando se vaya a bañar, permítame su manita No se vaya a resbalar Por ahí no más, por ahí no más, por ahí no más Cuidado que iba el caimán Por ahí no más, por ahí no más, por ahí no más Cuidado que iba el caimán, mucho cuidado mi vida Cuando se vaya a bañar, permítame su manita No se vaya a resbalar Por ahí no más, por ahí no más, por ahí no más Cuidado que iba el caimán Cuidado que iba el caimán